Circulando por la avenida de Erquique, bueno, un pedacito del proyecto ha terminado. La rampa le falta el fino o alguna derecha. Bueno, acá tenemos un obstáculo y se sigue por las veredas interminables del cuartel Quinto Moreno. Más precisamente en la zona del barrio Anderson. Triángulo, máximo, barrio Fusil de Paz, Namuncura, entre otros. Qué vereda, qué nivel. Bueno, acá tenemos algo inoperante como nace en la excepción. Aparentemente hay un desabo, un pozo, algo hay. Sí, sí.